Había cosas como muy puntuales que nos gustaban un montón y ese fue el punto de partida, poner en común aquellas escenas o diálogos que a nosotras particularmente nos gustaban. Nos gustaban porque eran muy sinceras, nos gustaban porque eran súper fuertes o nos gustaban por estética. Ese fue el nacimiento de la pieza. Nosotras hicimos un guión en el cual había una representación de las cosas que a nosotras nos habían gustado y sobre todo de dos o tres películas de él del principio, El techo de cristal por ejemplo. Por ejemplo, hay una imagen en la cual hay una persona que apaga un cigarrillo una y otra vez que aparece en una de sus películas. Esa forma de elipsis en el tiempo nos pareció súper divertida y como súper cinematográfica. Entonces también la agarramos. Entonces empezamos a mezclar qué hubiese hecho él y cosas de él que la representábamos a nuestra manera. Lo que nos dimos cuenta, que luego hemos vuelto a repetir porque hemos vuelto a rodar juntas, es que fluíamos en rodaje. Que sí, había cosas que se nos iban ocurriendo en el momento o quitábamos cosas como que lo veíamos claro. Como esto, no, esto creo que no. Porque después de ver las películas fuimos haciendo primero collage de frases, momentos, colores, ¿de acuerdo? Hicimos como un collage y la voz en off era seguro. Bueno, pues contar un poco, pues como más, poetizarlo igual, ¿no? Porque creo que nos dimos cuenta, ya una vez terminado, que era una carta. No lo habíamos pensado como una carta. Siempre que haces un vídeo, una peli o algo, hay puntos que luego se unen que al principio no sabías que se iban a unir. O igual les das luego el sentido, también puede ser. Pero sí, creo que se unió después en que fuera una carta a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!